Muy bien, hay distintos temas que tocar, distintas actualizaciones las cuales hablar el día de hoy Prácticamente hay modificaciones hoy en el equipo de Cruz Azul las cuales hay que estar platicando Si es que bien hoy la liga se ha tratado de incorporar de una manera interesante porque la verdad es que lo ha hecho Hoy el equipo de Cruz Azul no se quiere quedar atrás, esa es una realidad, hay una situación bastante concreta que hay que comentar Y básicamente hoy el club necesita estructurar de una manera distinta para tratar de poder generar este fútbol que sin alguna tiene que ser importante Hoy básicamente se habla del tema de distintos clubes en la liga que han tratado de reforzar Obviamente Cruz Azul es uno de estos equipos que prácticamente necesita hacer este recambio en su equipo Que necesita estructurar este buen nivel y tratar de generar un poco de fútbol Se habla hoy específico de los refuerzos, sabemos que con los diales el tema ha sido un poco complicado Encontrar refuerzos del todo no ha sido tan sencillo para el equipo Por ahí hay ciertas molestias por parte de la directiva, por parte del equipo con los diales Porque pues bueno, no ha podido concretar muchos fichajes como al menos se tenía estipulado de cierta manera Y lógicamente pues el club hoy tiene pues esa situación donde básicamente quieren o tratan de generar una idea diferente de fútbol Así que pues bueno, hoy se viene este tema que creo que es importante de puntualizar Que es importante de mencionar Que es esta situación donde se va a hablar un poco de quién podría llegar de refuerzos al equipo Suena el tema de Carneiro por ahí, la verdad es que es interesante Carneiro pues bueno, es un jugador importante de fútbol Es un jugador que la verdad tiene una buena derecha Este jugador pues bueno, le conocemos en el delantero, lo hace muy bien como delantero Por ahí suena su nombre en distintos equipos Actualmente en el equipo de Liverpool, pero no de Inglaterra, sino de Liverpool de Uruguay Un jugador la verdad con mucho calibre, con muy buen fútbol Que por supuestamente suena bastante para poder seguir manteniéndose pues ahora con el equipo de Cruz Azul Sin embargo pues bueno, yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente La directiva pues en ese sentido sí que lo complica un poquito Sí que las negociaciones las pone un poquito a pensar, a dudar Y lógicamente hoy lo que quiere el equipo de Cruz Azul pues es estructurar a un equipo que te pueda generar fútbol Que lo pueda implementar, que pueda disfrutarlo y sobre todo que pueda ser un gran empuje para el equipo Así que pues bueno, hoy suena muchísimo este tema Ustedes déjenos en los comentarios que piensan de esta situación Creen que sea un buen equipo, creen que no Déjenlo en los comentarios, la verdad es que con gusto estaremos hablando de esta cuestión Y pues estaremos comentando del equipo por supuestamente de Cruz Azul Ahora, hay distintos jugadores que bueno, ya se están reforzando El equipo de Cruz Azul por ahí está dejando a la Chofis Que al parecer no tiene mucho interés Déjenle en los comentarios que piensan ustedes de esta situación Creen que la Chofis López pues bueno, sería una buena opción Para el equipo de Cruz Azul en caso de que Chivas pues no la considerada O que piensan ustedes, no? La verdad es que hoy yo creo que el equipo de Guadalajara también está dejando de ser dos jugadores clave Creo que a pesar de tener probablemente una mejor, una muy buena relación con Javier Lachofis López Por ahí necesitan estructurar un plan distinto de fútbol Un plan mucho más concreto y tratar de empezar a buscar un nivel importante Hoy el equipo de Cruz Azul necesita seguir transformando su fútbol Necesita seguir generando un fútbol importante, la verdad es que creo que es algo esencial Y por supuestamente hay que empezar a estructurarlo, no? Por supuestamente hay que empezar a comentarlo Ahora, que situación viene para el equipo de Guadalajara también Y el equipo de Cruz Azul ambos Pues bueno, ellos pueden hacer algunos intercambios por ahí Como en algún momento lo hicieron con el tema de Antuna Probablemente el de Mayorga O sea, creo que Guadalajara ahí necesita estructurar bien su fútbol Tiene que tener bien en claro que es lo que busca Como lo busca Y por supuestamente empezar a generar ese nivel de fútbol interesante Vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se mueve esta situación Por supuestamente que sí Pero hoy el tema de los fichajes, al menos en Cruz Azul, es interesante Ha habido otras actualizaciones, las cuales hay que comentar Que creo que son importantes Es el tema hoy de esa situación muy interesante con el jugador Con el tema de Bruno Méndez Que por ahí el tema de que si llega, que si no llega Hay mucho tema de polémica con el tema de Méndez La realidad es que el jugador, pues bueno Por ahí quiere venir al equipo de Cruz Azul Pero pues hay ciertas cuestiones monetarias y esa situación Que la verdad no permiten del todo Entonces pues hoy la directiva está, vamos a decirlo de esa manera Preocupada, pensando en esa situación Y pues obviamente se está ideando algo distinto para el club Pero bueno, así la situación, cuídense muchísimo chicos Nos vemos hasta la próxima Hasta luego, chao, chao